Hola a todo el mundo, ¿cómo les va? Mi nombre es Grim y bienvenidos a un nuevo episodio de YouTube Explicado, el show que te da más vértigo que la subida del dólar en Argentina. Bueno, tal vez no tanto, eso es demasiado. En el episodio de hoy quería hablar acerca de una artista en particular, una artista que me gusta muchísimo, como anima, me gustan muchísimo sus historias, sus representaciones. No es muy conocida, de hecho, porque no suele subir muchos videos. Creo que en 3, 4 años ha subido 13 videos, algo así, menos de 15 seguro. Principalmente por el hecho de que se toma su tiempo para hacerlos bien, los videos. Sus representaciones son muy rebuscadas, son muy metafóricas, son a veces para algunas personas difíciles de entender. No creo que para ustedes lo sea tanto, porque ustedes, mis suscriptores, ya están recontra perturbados por todo lo que vemos acá a menudo, entonces ya tienen una especie de mente para encontrarle la vuelta a las cosas, es algo que me encanta de ustedes, por cierto. Pero, para la mayoría de las personas normales, es difícil encontrar un significado o una vuelta a los videos de esta artista. Y el nombre de esta artista es Beun. O Beun, no sé cómo se pronunciaría su nombre, es B-E-W-N. Entonces estaba pensando, hey, sería una buena idea tal vez compartirles uno de estos videos. Ustedes saben que este canal se inició originalmente por mi necesidad, o mi amor, por compartir con mis suscriptores cosas que me fascinan, que me gustan, que me llaman mucha atención. Para quizás sacarte un poquito de tu vida cotidiana, sacarte tu día a día, y que por un momento hagas un viaje conmigo. Así que nada, pensé que sería buena idea para el episodio de hoy ver uno de los videos de Beun, uno de los clips. Creo que podríamos ver el más nuevo, y eso sería algo bastante piola. Aunque tiene varios que me gustan mucho, y si les gusta este, bueno, haremos otro. Se lo subtitulo y todo, no hay problema. Creo que ninguno de sus videos está subtitulado. En todo caso, los invito a que se sienten, se relajen, y se preparen para ver este maravilloso episodio que empieza tan pronto me toco las presiones. Comienza ahora. ¡Ja! Esta animación se llama Catscape, y es bastante buena, tiene significados metafóricos muy buenos. Vamos a ver cuántos podés descubrir. Disfrutémoslas juntos. Catscape, y es bastante buena, tiene significados metafóricos muy buenos. Catscape, y es bastante buena, tiene significados metafóricos muy buenos. Catscape, y es bastante buena, tiene significados metafóricos muy buenos. Los pilotes son hermosos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!